Y ya estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista, presidente nacional de la Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por la comunicación. Sí, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, siempre es un placer hablar con vos, Claudio. Gracias por convocarme. Bueno, preguntarte desde tu experiencia política, de tu experiencia de tantas elecciones, ¿qué análisis de las elecciones del domingo? ¿Qué te parecieron? ¿Qué ves hacia adelante? Mirá, lo primero es que me parecieron que es una demostración más de la profunda sabiduría que tiene nuestra sociedad a la hora de decidir políticamente en las elecciones, ¿no? Porque la verdad que si uno piensa la elección en perspectiva con lo que pasó el 13 de agosto, es decir, en las PASO y las decisiones que se tomaron ahora, lo que uno podría decir es, frente a un escenario electoral que realmente no le planteaba opciones reales de cambio a la sociedad, porque en ningún caso las tres opciones más importantes representaban un cambio de modelo, sino que en todo caso discutían variantes de una estrategia de ajuste, de un ajuste gradual en el caso del gobierno y de ajustes mucho más profundos, en el caso de la propuesta de Patricia Bullrich y Melconian en Juntos por el Cambio, y una ya destabellada propuesta de ajuste brutal en el marco de la dolarización. En ese contexto donde lo que estaba ausente era una propuesta nacional, popular y democrática que pudiera pensar o plantear un futuro de desarrollo para la Argentina, la verdad que el pueblo argentino decidió sobre la base de una apatía y una desidia importante y una bronca también acumulada, patear el tablero. Y realmente el 13 de agosto descolocó al conjunto de las fuerzas políticas tanto a los que queremos construir una propuesta distinta, como a quienes están gobernando, como también a la propia estructura del poder, porque terminó colocando a mi ley en el centro del tablero. Y la verdad que lo que hubo fue un brutal rechazo a la oferta electoral, cuando uno suma el total de ausentes más el total de votos en blanco y el total de votos anulados, tiene una proporción del padrón que era similar a la que había sacado Milley, a la que había sacado Massa, o a la que había sacado Patricia Bullrich. En realidad, lejos de los tres tercios de los que tanto se habla, claramente la elección mostró cuatro cuartos, y lo que mostró es una crisis muy profunda de representación y el final de un ciclo político. Que es el ciclo político que se abrió en el 2001, y en donde este ciclo político se estructuró en torno a dos coaliciones, una la del PJ Kirchnerista y otra la que se organizó en torno al PRO y LUSER, que es la experiencia de lo que es Juntos por el Cambio. Esas dos grandes coaliciones se habían transformado en coaliciones minoritarias, ya no eran mayoritarias como fueron en determinados momentos. O sea, un final de ciclo político sumamente importante, marcado por la gente a través de un rechazo relevante de la oferta electoral. Y luego, en el marco de esta situación donde no había una propuesta de cambio cierta y demás, y en donde lo que aparecía era un escenario de tres fuerzas donde, digamos, había que resolver sobre esto, termina optando por aquella propuesta que es la que en todo caso plantea un escenario de menor sufrimiento social futuro, de mayor estabilización de la situación, y no propuestas que en todo caso promovían niveles de ajuste mucho más brutales. O sea, por un lado demostró y señaló la crisis de representación y la necesidad de la construcción de una propuesta política que ponga el tema del desarrollo de nuestro país en un lugar central, y por otro lado, en el momento en donde tiene que optar para definir la suerte concreta y el futuro institucional en concreto, limitó el avance de las posturas fascistoides, características de la libertad de avanza, le quitó el espacio a las propuestas de ajuste más salvaje de Bullrich y Melconian, y por otro lado, terminó manteniendo el escenario actual como un escenario de mayor posibilidad para discutir una perspectiva política hacia adelante, en donde la discusión sobre contenidos de otra naturaleza que hasta hoy no se atisban ni se observan, pueda aparecer en el marco del debate político que se abra, en el marco del futuro gobierno y del futuro espacio de discusión política de la Argentina. Bien. Claudio, en esa descripción que hacías, la diferencia en votos, en resultados, desde las PASO hasta las del domingo, ¿crees que allí hubo una buena lectura del sector de Sergio Massa? ¿Crees que, esto te lo pregunto como economista, si sirvieron las medidas previas a la elección? Bueno, por supuesto, la quita del impuesto a la ganancia, la devolución del IVA, y preguntarte también qué análisis haces de las medidas después de las elecciones, las que ha tomado ayer o hoy. Bueno, ¿qué opinión tenés? Mirá, la verdad que, digamos, Sergio Massa, durante su gestión concreta, ha sido un paladín del ajuste. Bien. Y, en todo caso, dejó de serlo y comenzó a plantear algunas perspectivas que tuvieron mucho más que ver con el marketing electoral, ubicadas en el terreno de la recuperación de los ingresos, aunque, por cierto, en el marco de un proceso inflacionario que hacía que las medidas terminaban siempre corriendo por detrás de los precios. Nunca hubo, ni se practicó, como debió haberse hecho desde que asumió Massa, un programa popular antiinflacionario que pusiera las cosas en otro lugar. En términos de su discurso público, en términos de la perspectiva del futuro gobierno, habrá que ver, a mí me preocupa que cuando se habla de desarrollo se hable solamente de la salida exportadora y no se coloque el tema de la sustitución de importaciones como clave de un proceso de reconstrucción productiva en la Argentina. La idea de la salida sobre la base de la cuestión exportadora exclusivamente sigue colocando el dinamismo de la actividad económica en un número muy reducido de actores económicos que son los que concentran el modelo primario exportador que tiene hoy la Argentina. Consecuentemente, cuando se habla solamente de ese punto, preocupa. Y me preocupa también que no haya planteos sólidos que tengan que ver con darle concreción a lo que es un eslogan, que es la política de redistribución del ingreso, que en la práctica, para que pueda operarse, necesita una reconstrucción de las políticas públicas para fijar un piso al ingreso laboral del conjunto de los trabajadores, piso que ha desaparecido en el marco de la informalidad laboral, haciendo que hoy en la Argentina, prácticamente, más allá de que tenés un salario mínimo vital y móvil supuestamente obligatorio, prácticamente uno de cada tres trabajadores no tienen siquiera el ingreso del salario mínimo. O sea que, en este sentido, me preocupan ausencias en el discurso respecto a temas que entiendo como centrales. Y respecto a las medidas que tomó, digamos, ahora, son medidas que están ligadas, por un lado, a mantener la contención del frente cambiario en la situación de manera tal de que esto resista hasta el momento del balotage, y en ese sentido se alinean, por un lado, el mantenimiento de las razias o controles o allanamientos sobre, digamos, lo que en todo caso tienen que ser las cuevas asociadas al mercado del dólar blue, las intervenciones en el mercado de los dólares paralelos de carácter legal, que es el contado con Likid y el MED, sobre la base de disponer ahora de un total de 5.700 millones de dólares vinculados al swap con China, y el tema de un tipo de cambio diferencial para los exportadores que vuelve a colocar en el centro del tablero a quienes han sido los beneficiarios directos de la política que Sergio Massa lleva adelante, que son quienes exportan, son los que han venido teniendo el dólar diferencial durante todo el periodo desde que asumió Massa hasta acá, y en este sentido vuelve a plantear en este sentido un dólar diferencial en el marco del dólar oficial congelado. Así que en este aspecto, básicamente las medidas están centradas en mantener el, digamos, el tipo de cambio y el frente cambiario lo más ordenado posible, obviamente con el respaldo político que le da el hecho de haber ganado la elección, lo cual al colocar a Milley en el segundo lugar y al, por lo tanto, empezar a desarmarse la perspectiva de una eventual dolarización sin dólares, esto indudablemente tiende a calmar la expectativa de devaluaciones más significativas como eran las que en todo caso existían hasta el viernes pasado. Claudio, clarísimo como siempre, te agradezco muchísimo la comunicación. No, al contrario, gracias a vos por llamarme. Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas aquí en voto 2023.